Salve su vida en la patrona Salve su vida en la rienda Salve su comida Si se extiende bien los rasos ¿A qué se dedica FM4 Paso Libre? Bien, FM4 Paso Libre Básicamente o no básicamente Digamos que la actividad Principal es la atención directa al migrante Al término de algunas experiencias Que los diversos miembros de FM4 Tuvieron en otros puntos de la república Todos convergíamos aquí en la ciudad Todos aquí habitábamos Aquí circulábamos Y la intención era detectar si había gente en las vías Habíamos estado ya en albergues Como el San Luis Potosí, Saltillo, Tapachula Nuevo Laredo Trabajando como voluntarios Y al regreso aquí a Guadalajara Es que nos dimos a la tarea de buscar a los migrantes Desde ese momento Que fue como en marzo de 2007 a la fecha Hemos estado profesionalizando Y buscando que la atención para el migrante sea la mejor ¿Qué es la información con la que cuenta usted, Padre Solalino? Bueno, yo distingo dos informaciones Dos informes El informe primero Que fue el que dio la Comisión Nacional de Derechos Humanos El 15 de junio de 2009 Arroja un número de nueve mil setecientos cincuenta y ocho secuestros ¿Verdad? Personas secuestradas, perdón Personas secuestradas Ahora, pero en el nuevo informe que todavía no se entrega Porque todavía no es oficial Se está, está en proceso Y está diciendo que los que llevan ahorita el dos mil diez Es de doscientos catorce plagios masivos Y luego viene lo otro Tenemos ahorita registrados más de diez mil violaciones Y agresiones a los derechos humanos de los migrantes Tal vez fue uno de los años más sangrientos que hemos tenido Donde sin duda nos duele, nos duele todavía el capítulo de San Fernando 72 Los hermanos y hermanas migrantes del sur Porque vienen de Centro y Sudamérica Y también a veces de otras nacionalidades Tienen que pasar a fuerza por Chiapas Pero cuando pasan por Veracruz Aquí parece ser como el Triángulo de las Bermudas Ahí simplemente desaparecen La tercera parte de los secuestros que se hacen en México Se hacen en Veracruz Y se hizo con la complicidad, verdad, ciertamente Por comisión, por omisión de Fidel Herrera Amnistía Internacional principalmente Es una organización de activistas Por otro lado, estas historias que van contando Por ejemplo, el padre de Alejandro Solalinde Los migrantes que son entrevistados en estos cortometrajes Que produce Amnistía y Gael García Estos son los que nos permiten a los activistas A rescatar estas historias Para que de esta manera podamos alzar la voz Nosotros trabajamos con acciones pacíficas A través de la investigación Además, también Amnistía ha venido trabajando un documento Que lo pueden encontrar en la red Se llama Víctimas Invisibles Migrantes en su Tránsito por México Que ya viene más específico Datos que se han venido trabajando Amnistía Internacional Junto con organizaciones locales Entre ellas con el padre Alejandro Solalinde Otra manera de la que la gente puede ayudar A lo que está haciendo Amnistía Es a través de la página Amnistía Internacional. Amnistía, perdón Punto org.mx Y ahí pueden realizar ciberactivismo La patrón es la esperanza Del migrante Su camino Del migrante Su camino Ese pueblo es la esperanza